Hola, se está acabando el 6 de octubre y en ámbito jurídico les preparamos este resumen con las noticias que marcaron la jornada. La Registraduría Nacional llevó a cabo el sorteo para designar jurados de votación en Bogotá y todas las capitales del país para las elecciones territoriales del 2023, que se realizarán el próximo domingo 29 de octubre. Los ciudadanos podrán consultar hasta el 14 de octubre si fueron elegidos jurados. Las capacitaciones en Bogotá comenzarán hoy viernes y se extenderán hasta el 27 de octubre. No olvide que si le interesa nuestro contenido puede suscribirse en nuestro sitio web. Conozca nuestros planes. Vamos con otras noticias. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia anticipada en el proceso iniciado por la Procuraduría por el caso Centros Poblados, al encontrar improcedente el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos y la pérdida de competencia para conocer del asunto. Y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo varios comentarios sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y confirmó que se adelanta una investigación amplia sobre esta póliza. A esta hora, el expresidente Álvaro Uribe asiste virtualmente a la audiencia de lectura de fallo por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá relacionado con el caso Monsalve. Antes de despedirnos, vamos con el dato del día. Se posesionó un nuevo magistrado en la sección primera del Consejo de Estado, Germán Eduardo Osorio Cifuentes, abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en ámbitojurídico.com para conocer los detalles de estas y otras noticias. Nos escuchamos mañana y todos los días al finalizar el Día Jurídico.